Este 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje y en el Cantón Generaleño se llevan a cabo una serie de acciones para concienciar a la población sobre una mayor responsabilidad con la materia y los desechos que dañan la naturaleza. En la Municipalidad de Pérez de León se trabaja de lleno en esta materia por parte del proceso de ambiente. Haciéndole más hincapié que es nuestro cuarto año de llevar el programa de manejo de residuos sólidos en nuestra Municipalidad donde no solo reciclaje sino la parte de residuos no valorizables que es lo que conocemos más normal como basura, la parte orgánica y lo de los huesos y todo esto que totalmente lo estamos recolectando separado. La cantidad de toneladas recolectadas cada año es mayor. En el 2014 fueron 662, en el 2015 934, en el 2016 1.046. Ahora veamos por mes tomando en cuenta el año 2016. Enero estamos hablando 98.83 toneladas, febrero 84.55, marzo 99.18, abril 82.42, mayo 89.01, junio 88.47, julio 86.12, agosto 85.33, septiembre 75.22, octubre 73.71, noviembre 73.06 y diciembre con la mayor cantidad 110.56. Un cumplimiento de la ley 88.39 que viene desde el año 2009, 2008 cuando ya el Ministerio la pone en marcha y las municipalidades tienen que hacer caso a este cumplimiento de la ley y entonces la municipalidad con todas las mismas inconsistencias de nuestro relleno sanitario, del manejo que hay que hacer, entonces hacemos todo un programa piloto primero en una sola ruta y ya ahora prácticamente tanto en el distrito de San Isidro como en el distrito de Daniel Flores, pues hacemos la recolección cuatro veces por semana en cada barrio. En el municipio piden a la población no dejar de separar los desechos. Pues hay una gran cantidad de población que nos apoya en el programa, pero necesitamos más, necesitamos que estas personas cuando ya estén en sus casas y van a sacar los residuos, pues que separemos, nada nos cuesta sacarlo separadito, para eso hay un día específico para cada producto de que saquen el reciclaje, de que saquen la basura o la parte orgánica, pero si ocupamos que la gente realmente se enamore, que esto no es solamente para ayudar a la municipalidad, como mucha gente lo ve, sino más bien el buen manejo de los residuos y aumentar, separar y darle un buen manejo a los residuos solos. También consideran importante dar el manejo adecuado. Realmente es un cambio de cultura de la población que tenemos que seguirle dando el buen manejo a los residuos, recuerden que la ley es muy clara, la ley no dice es la municipalidad la que tiene que recoger, sino es responsable el que genera el residuo, y desde donde lo generamos, desde nuestras casas. Si instale a la gente que por favor siga separando, que no tire las botellas, que si sabemos que vemos un separador, pues que lo sepamos utilizar. Si usted no recicla, es momento de que empiece, y si ya lo hace, continúe con esta importante labor.